Ahora va al sabor número 3. Está inspirado en los dibujos e ilustraciones de Julio Ruelas, artista decadentista porferista zacatecano. Había una vez, en un lugar muy lejano, un duendecito que se llamaba Ruelín. Ruelín era un duendecito muy lindo, ya saben, con su gorrito rojo, con su naricita, y le gustaba caminar por todos lados. Un día se dio cuenta que su pancita como que le ardía, tenía algo, sentía raro, y fue con el doctor. El doctor puso esas pantallas donde ven adentro de las personas. ¿Y qué creen que había ahí adentro? Había un gato, había un gato negro con los ojos verdes, 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 pero el gato parpadeaba, parpadeaba en la pantalla donde estaban viendo el doctor y Ruelín el asunto. Era tremendo, porque de repente el gato salió de la pantalla y desde entonces no se le separó a Ruelín de lado. Iban por aquí, por allá, por acuyá. A Ruelín no le importó. De repente el gato le dijo, Quiero que vayas conmigo al infierno. Quiero que los dos juntos ascendamos hacia el infierno, Ruelín. Ven conmigo. Y Ruelín como no tenía miedo dijo, Vale, ¿cuándo? ¿Qué horas? ¿Para qué? Y el gato dijo, Mañana a las cuatro de la tarde va a temblar y la puerta del infierno va a aparecer. Ok. Cuatro de la tarde, en el pueblo, porque en el pueblo había un volcán, El volcán empezó a hacer erupción. Empezó a temblar todas las calles, las casas, empezaron a deshacerse todos. Y el volcán del pueblo empezó a hacer un cráter cada vez más amplio, cada vez más amplio, cada vez más amplio. Había ruido por doquier. Y entonces el gato le dijo, Ven conmigo, Ruelín, vamos. Y fueron caminando y se empezó a hacer un portal en medio del volcán. Eran las puertas al infierno. Entraron como si nada y se dieron cuenta que la lava era lava de caramelo. Y entonces empezaban a, la lava empezaba a subir como víbora de caramelo y se empezaba a meter en el organismo de Ruelín. Y se lo comía y dijo, wow, jamás había comido caramelos de lava. Bueno, no, no, no. Y entonces el gato empezó a reír. ¿Por qué le daba tanta risa que yo estoy comiendo caramelo? Yo no sé, bueno, está bien, voy a seguir comiendo. Y estaba comiendo y de la nada, el cráter, salió una mano gigantesca. Y dijo, era una mano que hablaba. Ruelín, Ruelín. Comiendo Ruelín dijo, ¿qué? Tengo algo que te traje. Dijo la mano gigante saliendo del volcán en erupción enorme. ¿Qué me trajiste? Te traje este pastelito, mira, cómetelo. Y entonces se lo dio. Y Ruelín lo tomó y se lo comió. Y no pasó nada más. Al otro día despertó en su cama, no encontró a su amigo gato, pero le quedó algo muy claro. Le empezó a doler el estómago, le empezó a doler el brazo, le empezó a doler las piernas y la cabeza. Pero desde ese día ya no volvió a ir al doctor para ver qué es lo que tenía dentro en esas pantallas. No vaya a ser que se encontrara otro gato que lo llevara a comer caramelos de lava a las puertas del infierno. Fin.